La bala de un M16 sale disparada a 3.510 kilómetros por hora. Vuela más rápido que la velocidad del sonido. Así que si te disparan al corazón, ni siquiera oirás la bala que te ha matado. De esa manera supe que lo había jodido todo. En una milésima de segundo. Y de la misma forma que siempre.